Esta es la información para empezar el día este lunes 8 de mayo en Meganoticias TV. La Organización Mundial de la Salud dio por concluida la alerta de salud pública internacional por COVID-19, decretada el 30 de enero del 2020. Tedros Adhanom, director general del OMS, dijo al dar al anuncio que la decisión detomó cuando prácticamente toda la población del mundo ha adquirido inmunidad frente al coronavirus. Los hospitales del IMSS Bienestar, así como del IMSS Ordinario, fueron instituciones que le dieron atención médica a las personas que resultaron lesionadas en el accidente del autobús este sábado en el municipio de Copestela, atendiendo a los 32 de los 33 accidentados. Así lo dio a conocer el delegado del IMSS Nayarit, Misael Leí. Una multa económica de 2.000 hasta los 4.000 pesos es lo que recibirán aquellas personas que agredan, ya sea física o verbalmente elementos policiales. Así lo ha establecido la autoridad mediante las múltiples denuncias que llegan hasta los juzgados cívicos de Tepic. Al respecto, señaló su titular Jorge Olivares, que este es un problema que en la actualidad ha ido en aumento. Descardó el secretario de Seguridad que los casos de personas asesinadas por arma de fuego se trata de asuntos relacionados con la delincuencia organizada, pues tan solo este fin de semana se tuvieron cinco personas fallecidas en situaciones similares, que más bien tienen que ver con altercados que se salieron de control. En las últimas semanas, Nayarit ha registrado un ligero incremento de contagios de dengue en la zona norte de la entidad, llegando a tener un total de 11 casos confirmados, tres de esos hemorrágicos. Sin embargo, durante el proceso se descartaron más de 300 sospechosos. ¡Gracias!